Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en la provincia de Cuenca, como veis aquí terminamos de girar a la izquierda para empezar un bonito enlazado. Bueno, este es el puerto del Cubillo y hablamos de enlazado porque este es un puerto cima, incluido en el reto, del cual ya os he hablado en numerosas ocasiones, pero para poder apuntártelo tienes que enlazarlo con otro que se llama el Portillo. ¿Características de este puerto? Pues podemos dividirlo en tres partes muy diferenciadas. Ahora unos primeros 5 o 6 kilómetros, una pendiente con kilómetros al 7, 7 y medio, han tenido algún piquito al 10, bonito, cuando haremos a los 6 kilómetros. Primera curiosidad, que crestearemos 3 kilómetros hasta llegar al cartel de puerto, que no está en su punto más alto, o sea que ya es algo bastante curioso. Seguiremos incluso bajando algunos kilómetros más para enlazar, desviándonos luego a mano izquierda, para enlazar ya los dos kilómetros exigentes, porque rondan casi al 10 de media con picos superiores al 12 y al 14, para coronar ya al final en el Portillo. Ya os digo, o sea, unos 16 kilómetros aproximadamente, que para apuntártelo en el CIMA, pues tienes que hacer los dos, no te sirve con uno solo. O sea que ya de por sí este podría valer, pero también tiene más encanto. Bueno, el aquí, en la subida de hoy, nos va a acompañar, va a hacer de anfitrión de este bonito enlazado, Quique Vailbona. Buenas Quique. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Quique es natural de Valencia, pero bueno, prácticamente toda la vida es bien a veranear a un pueblo muy cercano, a Bronchales, que está en la provincia de Teruel, pero muy cercano aquí al puerto, y lo ha subido unas cuantas ocasiones, por lo menos más que yo, y ya también nos podré ir contando cositas del puerto. Bueno, como vais viendo, el asfalto va a estar en buen estado, carretera ancha, tráfico, no va a haber mucho, pero siempre conviene ir con cuidado. ¿Y qué pasa cuando hablamos del tráfico y decimos que no hay? Pues que llega un coche. Ahí está. Y es que no falla. No falla, la verdad. La verdad es que no falla. Ay. Bueno, Quique, cuéntanos, ¿Cómo te empezaste a iniciar en esto de la bicicleta? Ha llovido un poquito ya. Bueno, bueno, pues nos ponemos para agua, chubasquero, corta dentro, lo que haga falta. Estábamos hablando de hace 25 años aproximadamente. Ya más de 20, ¿no? 20 años. Sí, sí. En la Universidad Politécnica. Vamos, sería un chavalín. Sí, un crío, estaba estudiando diseño industrial. Ajá. Y salía con toda la grupeta de... Pero antes de la bici, ¿hacías otros deportes? Siempre he hecho algo de deporte. Ajá. He jugado el frontón, el pedrado, he jugado hockey, sobre patines. Pero bueno, ya... ¿Hockey sobre patines? Ojo, eso ya es curioso, ¿eh? En Valencia, o sea que... Había muy pocos equipos. Sí. Aluminicos. Pero bueno, allá por, no sé, 18 años, mi padre tuvo la brillante idea de comprarme una bici de carretera. Ajá. En aquella época no eran ni de aluminio. Era una Contini, ¿de acuerdo? Ah, vaya. No sé lo que pesaría, pero bueno, ya... Y con eso estuve unos cuantos años, corriendo, bueno, corriendo no, saliendo, aficionándome. Y tuve un impasse, por un susto recogido importante, y luego recogí la de montaña, y ya me flujo en el ciclo, en Valencia, porque estuve saliendo con ellos también 7-8 años. ¿Con la de montaña? Con la de montaña. ¿O combinando las dos? No. En aquella época yo, después del susto que tuvimos, vendí la de carretera, estuve saliendo 7-8 años solamente con la de montaña, que era la homilia que tenía. Y hace ahora mismo 10 años, estamos en el 21, pues, al 2011, cuando me hace a mi hija, pues, ya empezó a pasar con la carretera, y ahora sigue combinando las dos. Ajá. He estado también, no, 3 años haciendo triatlón, pero a día de hoy, solamente bicicleta y trail, por la montaña también. Solamente bicicleta y trail, como si eso fuera, oh, son, 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 deportes, pues, oye, parecieron algunas cosas, pero totalmente opuestas, en otras, en la musculatura, en, ¿sabes? O sea, que, sí, es curioso porque para los corredores, los entrenadores, les aconsejan hacer bici, para los ciclistas, los entrenadores, no les aconsejan correr. Por lo menos cuando están en competición, porque cuando, digamos, están los meses de parón, pues, correr, no está mal, para trabajar la musculatura opuesta. Al final, todo suma, son horas de vuelo, que digo yo, y es cierto que hay que, a mí nunca va a venir mal, lo que pasa es que cuando estamos en plena temporada de bici, tengo que parar un poquito de correr, no me ir, compañero, no los veo, hay un dicho, hay un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta, a veces te centras en una actividad, o puedes estar en dos, pero, bueno, ya vamos viendo a los compañeros de grupeta, que se nos han adelantado, el puerto, el puerto, como veis, tiene un paraje muy bonito, estamos, la sierra de Albarracín, ¿no? Sí, 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 cerca de los montes universales, en los montes universales, pues eso, mira, ¿ves? Ya habéis visto, muy buena carretera, el día, pues, afortunadamente creo que se ha quedado nublado, porque si aquí nos pega el sol, madre mía, decir que hay una fuente dentro de un par de kilómetros a mano izquierda, que puede servirnos para reponer agua, si lo necesitáramos, pero, bueno, ya sabéis que a nosotros, los que subimos los puertos, lo que queremos es subir los del tirón, y solo en ocasiones muy puntuales, por circunstancias que tengan que ser obligatorias, pues paramos. Aquí los compañeros, ¡ay! ¡Vamos, vamos! No voy a decirle a Kiko, que bajo un pedido de ritmo, que ya veis que me cuesta hablar. No, cámara, cámara más arriba. Cámara. ¡Ay! Hoy son de esos días que tienes tontos, pero para abajo, que notas que las piernas, pues en la ruta de hoy cuesta un poquito. Ahí se nota mucho la altura. Sí, sí. Pero hoy nos hemos bajado de... ¿Cómo salió a mil... ¿Cómo salían desde Bronchales a 1.500? A 1.560 aproximadamente. La cuota máxima la vamos a hacer en el portillo, 1.850, pero no es que no es nada. El punto más bajo es tan de abajo, tan de 10. O sea que... Entonces, claro, una cosa... Claro, una cosa... La nota es exigente por la altura en la que... Exacto. Los que vivimos normalmente a nivel del mar, una cosa es en un puerto de forma puntual subir y luego bajarlo, y otra cosa es mantenerte, porque forma bastante continuada, pues por encima de los 1.200. De hecho, aquí ahora han venido... Se nota. ...varios atletas que es a hacer la pretemporada en Bronchales, y ahora se han ido las Olimpiadas. Bueno, quiero indicar que aquí el puerto se nos presenta un paisaje, un entorno espectacular. Qué bonito, la verdad es que, pues esto enamora, la verdad, sinceramente. O sea que este entorno, subiendo con calma, bueno, cienso. Aquí está la señal de la fuente. Qué bonito el entorno, eh, la verdad. Zona tranquila, preciosa, un puerto llevadero, porque nos estamos manteniendo sobre el 7 y el 8. Me hacía mucha suerte, pero todo es posible desde Corteal y Cierro. Esta zona es muchísimo animal, Cierro, Corzo y Javalí. Es lo que más se mueve, pero sobre todo Corzo y Cierro. Sí, para ello quizá a lo mejor tendríamos que estar un rato sin hablar. Bueno, pues ya nos escucharían. Yo los veo absolutamente todos los días que salvo. De hecho, hoy ya hemos visto uno. Sí, sí, pero me refiero que ellos, si te escuchan sonido, entonces... Es difícil. Pero la verdad es que cuando ves animales salvajes, es muy gratificante. Y lo primero que tienes que pensar... Bueno, aquí a mano izquierda está la fuente. Un agua fresca, natural, buenísima. Oh, de a gusto, me pararía. Pero bueno, afortunadamente hemos llenado bidones bajo. Como comentaba de los animales. Es muy bonito porque significa que estás en contacto con naturaleza, te mimetizas con ellas, de los pocos deportes en los que llegas a tener y conseguir esta sensación. Pero, ojo, hay que pensar que son ellos los que están en su hábitat. Que el extraño, el elemento extraño, eres tú. Así que, siempre con mucho respeto y mucha precaución. Bueno... Es muy habitual, y sin todos los años, mucho cliente, por los animales que están en contacto. Desgraciadamente, que las carreteras cortan su paso natural. Ajá. Cuando ellos bajan a comer a la siembra, o bajan a beber al trío. Desgraciadamente, hay... Hay las piernas, pero bueno. ¿Dónde las señalizaciones? Es que ya me toca subir alguna corona. Eso si no hay sol, pero hay un bochorno. Se nota el calor, ¿eh? Aquí es de los sitios donde dicen, bueno, no me importaría una brisilla en contra para aliviar. No, no es una zona que suele afectar, hoy, de hecho, en un día anormal. Bueno, parece ser que vemos al fondo arriba, por donde transita el puerto, porque vemos el quita miedos. O sea que... ¿Eh? ¿Lo ves? Sí. Ahí se fila en la primera parte. Así. Y luego enseguida coronado. Ajá. Bueno, y tú, todos los veranos, desde Bronchales, porque hay una ruta más bonita, este saldrá desde allí, ¿eh? Sí. Y... Aparte de que el entorno es espectacular, tiene la ventaja de que estás entrenando en la altura. Ajá. Bueno, cuando yo luego vuelvas a Valencia, bueno... No entorno es solo, sino que es más fuérmola en la altura. Es realmente importante. Si quieres mejorar. Si notas, yo noto mucho. Ajá. Si vas a Valencia... Mira, ¿vamos a entrar una ropa? Sí, vas a quitar la piedra. Eso es algo muy importante. Son piedras de desprendimientos. Y ya, pues bueno, no solo un ciclista bajando, sino un motorista. Un coche quizás no, porque los bajos están un poquito más altos. Pero... Te evita algún susto. A ver... Insisto, no me canso de decirlo. Qué bonito el entorno. Aquí, kilómetro al ocho. Conviene llevar... Pues desarrollo... Adecuado para subir con calma. Podemos decir... El puerto entero en sí... Hasta el final... Sería un segunda. Puesto que creo que le falta... Continuidad en su dureza para ser un primera. La zona está dura, son cinco kilómetros. Que es poco escasa. Luego la zona... De crecer, incluso de bajada... Pues te permite recuperar bastante. Como ya he dicho... Este primero... El portillo sí que será un tercera. Rampas más afinadas que este. Sí, pero son dos kilómetros cortos. Este, pues... Sí. Cuando querés que le va arriba... La camisera le va dando la vuelta... A la montaña... Y ya no se queda un poquito, pero bueno... No se queda un poquito. Es muy bonito. Es muy bonito. Tienes que tener cuidado... Es una zona que... Si la hacéis... Mucho cuidado en la bajada... Porque... No tiene estar tanto... Tiene agujeros... Ajá. Y... Es más una boscosa... Y cuando le der al sol... Hay muchas... Contrastes... Del sol... Y la sombra en la bajada... Y los agujeros... Muchas veces... No se perciben bien. Ajá. Tienes que tener cuidado... Con los agujeros... Y con los animales... Sí, sí. Tienen adultas... Bueno... Dos kilómetros ya... Digamos... Para terminar... Esta primera parte exigente... Se oyen las chicharras... No sé si se perciben el sonido... Menudo concierto que están dando... Aquí, Coyi... Has competido... Has... Has hecho cosas... Cuéntanos un poquito... Bueno... Ha dicho lo que me han dejado... Y... El tiempo... La familia... El trabajo... Pero sí... La casa de los americanos... Ahora... La gente ha parado... En la bici... Más que la competición... Me han gustado... Los retos... De marchas... De... Largas... Tras... Por... El... Turremont Blanc... Se ve en 26... Ajá... Estas son los 3... Te 130... No lo sé... ¿Puedo dejar por saber cuyo? Sí, sí, sí... Bueno, cuéntanos el Tour de Mont Blanc, decir que es la marcha cicloturista de un solo día más dura que existe, por lo menos de Europa. Sí, yo he estado para todo cicloturista. 330 kilómetros con 8.000 de desnivel, ahí es nada. Cicloturista maduro, se lo recomienda en un río, es algo que tiene que hacer, es la vuelta que pasa a tres países, dando la vuelta al marzo de Mont Blanc. Ahí el nombre. Está desde Francia, no es así. Es ahí sí es. Sí, junto a Ciclista, con Cicamoní, y con 14 puestos, aquí San Bernardo, San Bernardo, hay muchos puestos típicos de los Alpes. Sí, sí, Cornelos Lan. Envolve a cruzar a Italia. Ajá. Y bueno, es un reto, muy bonito, por cierto. Y bueno, es mucho desnivel, pero ya te digo, a mí son las cosas que me gustan porque no es competitivo, por lo menos, yo no me lo tomo así. Ya, pero hacerla en 12-13 horas... Bueno, sí, vamos. Olé, ¿eh? ¿De bici o totales? Total. Pues ya, mira. Joder. Ojo, que el Gran San Bernardo y el Petit, que de Petit no tiene nada. Son puertos muy largos, que rozan de media, y estoy hablando de media, ¿eh? Las dos horas de ascensión. Son puertos de treinta y tantos kilómetros. Donde pasas por esas dos horas por muchos momentos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, como te digo, buen desarrollo, buena alimentación. A disfrutar. Ajá. Y ya está. Pues es este tipo de pruebas que me gustan aquí. 3-12 de Mallorca. Ajá. Esta, el año siguiente. Sí, pero tú ya, después de haber hecho 3-30 con 8, haces 3-12 con 5 o 4, y te parece... Descafeinada. Que no lo es, ¿eh? Estuvimos en 9 horas. No. Un poco. Acabamos delante esa, así que reconozco que nos la tomamos en plan carrera porque acabamos muy alante. Bueno, aquí podemos, estamos en la zona que antes decíamos allí arriba, podemos observar a nuestra derecha, pues prácticamente desde donde hemos iniciado el puerto. Sí, sí, se ve el cruce. Ahora tenéis un mirador hacia la derecha. Qué bonito. Aquí está la señal. Bien, bonitas vistas. Esto es la zona que le llaman Alito Tajo. Estamos todo el rato. Ah, no. Y estos, digamos, los desniveles, es el río. Que lo hemos buscado hace un rato. Y ahora tenemos que volver a cruzar todo el cañón. Sí, porque por aquí está el nacimiento del Tajo, ¿eh? El Tajo, el Cuervo y el Guadalaviar. Vale. El Guadalaviar es la Turia, donde llego Valencia. Ajá. Pero nace en un caso de la Turia. Bueno, el Guadalaviar quizás es por el nombre de la población, digamos, donde nace, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Pero voy a llegar a Valencia y le cambio a la Turia por la cerveza. Cuánto. Bueno, bueno, son unas rachas de golpe. Pedíamos una ligera brisa para aliviar y no se ha llegado una rachilla. Que menos mal que somos grandecitos. Pero el que sea más ligerillo le pega un mandazo, ¿eh? Sí. Estamos ya a 1.550 metros, nuevamente. Ajá. En breve terminamos la primera parte del primer vuelo. No solo en agosto todavía, pero viene un pequeño descanso antes de colonizar. Ajá. ¡Ay! Bueno, y aparte de Tour de Mont Blanc, la 312, también has hecho BTT, ¿no? Sí. Algún algo de BTT. Sí. También, recientemente, la llena de pedra. La versión es small, la de 520. Hace un sencillo, eso fue... Ah, yo no, de la primera versión. Sí. Sí. Sí, pero también me gusta mucho. Combino la BTT con la... con la flaca. Ajá. Bueno, aquí parece que nos da favor, pero se agradece la verdad. Y bien, creo que por detrás está lloviendo. Bueno, ya sabéis que cuando el tiempo está así nublado, puede haber problemas con los GPS, y los datos que veis, la altitud y trazado porcentaje, pues igual no son reales. Pero eso es... Mira, no es un puerto que me pilla a mano, y lo grabas cuando vienes. Esas son las circunstancias que vamos a hacer. Bueno, cerradura derechas. Ya 500 metros, digamos, más o menos, para coronar esta primera parte. Esas son las circunstancias que vamos a hacer. Bueno... A ver si no llueve. Lo cojaremos. Pues sí. En estas fechas, a veces va bien, eh. Un chaparroncillo. Un chaparroncillo. También he viajado al Espíritu y estas cosas, ¿no? Ha subido puestos por allí. Sí. Sí. Todos los años en la grupeta. Por lo menos hasta el Comuniclo. Una semana en julio. Así vamos a entrar a Plinio. Plinio, Plinio, para hacer. Esa semana, pues... Ajá. Haciendo lo que más nos gusta. Con evidencia. Y a migotes. Y a subir puestos. Sí, sí. Luego tengo otras aficiones. Desde la alta montaña, de... Es algo de alpinismo. En Alte, Montblanc, también. Es el Pirineos. En alta montaña. Sí, sí. En montaña, de travesía. Bueno. En todo donde es un terra natural. No hay palabras. Y algún puerto, por ejemplo, de Pirineos, que te haya supuesto algún motivo especial o te guste más que otro. Te traigan un recuerdo más. El Pirineos en un puerto de Comuniclo. Que tiene el logo. Es el Troumous. Troumous. El circo de Troumous. Sí. El circo de Troumous. Está... El Club Saint-Saëns. Y el circo de Gavarnier. O sea, está... Digamos que Troumous y Gavarnier comparten media subida. 15 kilómetros. Y antes de llegar a la parte dura de Gavarnier, hay un desvío a la izquierda. Que sube a... Al circo de Troumous. No, así. Un puerto... A mí es que me vuelen loco las cerraduras. Sí, sí. Sí. Yo creo que... Creo que a todos los escaladores... Todos los que nos gusta subir puertos... Las cerraduras son la esencia, eh. Sí. Y... Es un entorno muy... Muy bonito. No tiene tráfico. Es un asco que acaba arriba. Acaba arriba me refiero a que no tiene salida. Es... Sí, sí. Es de esa zona que es la típica del clima, ¿no? Hay un partidén común. Eh... Bueno. Sí, sí. Saugé. Sí. Un malet, cómo no. En todas esas zonas. Es la que solemos coger cuando salgan por allá, pero... Lo que es en concreto... Me gusta mucho. No es especialmente duro. Bueno, parece que vamos llegando a la zona que nos da tregua. Aquí ya incluso podemos meter plato. Ya os digo, es muy bonito las vistas, el entorno. Aunque esté el día un poquito gris, no le quita ni un ápice de belleza. Y ya os digo que... Pues... Mucho hablar de Pirineos, de Alpes... Que no digo que aquello no sea bonito. Tenga mucho misticismo de ciclismo, de tour. Pero... Pero... A veces... Cerca tenemos cosas preciosas. No tiene nada que envidiar a... Que yo... Invitaría a muchos, darse una escapadita, cogerse el coche... No es que haya mucho tráfico, es el mismo coche que nos ha pasado dos veces, eh. Tengo tráfico. Y ya partiendo desde ese desarrollo, 34-28, pues se puede subir. Pero requieres un pelín de forma mínimo. Al portillo... Haría falta... Bueno... Un 28... Hay que estar fuerte. Pero para todo aquel que se inicia, pues yo le recomiendo montar mínimo un 32. Quizá... El puerto con calma... Se lo puede tomar hasta aquí. Mira, curiosidad... Este punto... Ahora empezamos a bajar... A crestear un poco... Pues es el punto más alto... De donde se encuentra el cartel del puerto. O sea, ya os digo que... Lo normal de un puerto es que... El cartel que indica... Su finalización... Se encuentra en el punto más alto. Pero bueno... Cuando lo pusieron allí... Por algún motivo sería... El cual... Evidentemente... Pues desconocemos. El calor que está haciendo es calor de trozo. Sí, sí. El calor que está haciendo es calor de trozo. Sí, sí. Bueno, a ver si respeta lo que es la grabación. Ya veis... Zonas altas... Pero con mucha arboleda, eh. Sí. Sí. Esta parte de aquí... Aunque está muy cerca de Valencia... No es... No es clima mediterráneo... Es clima continental. Y sí, ¿no? Es muy diferente al... Al vino que encontramos en... Valencia. Sí, sí. Y... Es lo más parecido al Pirineo. Pero bueno... El... 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 La altura es... Lo que marca un poco la... La... Bajamos de... Visco, puscientos, quinientos. Ajá. Este cresteo es una zona donde se rueda de forma muy agradable, muy fácil. Permite ir con soltura y de paso pues ver también el paisaje. Si tenemos alguna zona pues evidentemente hay que picará también para arriba. Allá baja media. Que tenga el cartel de cubillo. Queda un poquito. Bueno, le dicen Kike pero su nombre de guerra es Kiko. ¿No? Sí, Kikorro. ¿Kikorro? Kikorro. Soy Kike pero... Me quedó la familia Kikorro y luego los amigos. Ajá. Y con Kikorro para los amigos me quedó. Pero, hombre, no suena mal y te da carácter. O sea, alguien dice, oye, ¿conoces a Kike? No sé. ¿Conoces a Kikorro? ¿Cuál? ¿Conoces a Kikorro? Ostras. Ya saben a quién se refiere, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que el mundillo ya nos mueve por nosotros y que es verdad que me conoce gente. Pero viene por el mar, pero bueno. Depende de cómo te piten los oídos. Ay. Sí. Bueno, nos acercamos a la parte final. A... 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 Sí. Sí, aquí a manejar también. Creo que está el cambio de provincia. El cartel de cambio de provincia. Pues mira, aquí tenemos el cartel de puerto. Cambio provincia. Ya hemos dicho que continuamos a hacer el enlazado. Y ahora, desde los baches, la curiosidad es porque esta vertente ya corresponde a Teruel y es otra provincia, otra comunidad. Y el asfalto, pues... Pues mira, cada uno asfalta hasta lo suyo. Y... Pues eso. Es complicado. Aquí los inviernos son muy duros. El cielo... Sí, pero lo mismo para los dos sitios. Sí, sí. No lo mismo por su lado. Este. Entonces entré bien en varias áreas de maquemes que ellos están viendo. Ya llegamos a mano izquierda. Yo lo subí a mano derecha arriba, vemos una caseta de vigilancia forestal, quizá no exactamente hasta ella, pero hacia allí nos dirigimos. No recuerdo últimas que lo subí, te puede decir que a la edad 5, 6 o 7 años, el cartel estaba en el suelo, viejo, no sé si lo habrá repuesto, y allí había algunos socavones, aunque parece ser que igual has arreglado todo. Ahora otro tramillo, unos kilómetros de sube-baja. Habéis visto que el asfalto, pues la carretera se ha estrechado, no en demasía, está un poquito más cuarteada, pero se puede rodar bien. También es verdad que digamos que este ancho de carretera es como más de puerto de montaña, no esos tan anchos como el que hemos subido, le quita a veces un poquito de encanto al puerto. Aquí, pues dada la velocidad, hay que ir con cuidado con los baches. A ver si hay que ir a la derecha. Os digo que los dos últimos kilómetros, pues son durillos, tenemos que el aire no nos entre muy fuerte de cara, que rondarán el 9 o el 10 de media. No grandes desniveles, pero sí continuado. Aquí nos desviamos, a la derecha, bueno, nos desviamos, seguimos la carretera, con la vía de la población que está al bajar la otra vertiente. Fuente sobre el río Tajo. Aquí ya quitamos platos. A mí esta rampa ya se me está haciendo dura. Muy cepérico. ¡Ay, las piernas! Hay que llevar otra de sangre. Estos cambios de ritmo, ¿eh? Sube-baja, descansar. A veces es mejor algo más continuado, porque ya llevas. Este es el ecoterreno de la sierra. No hay grandes puentos largos como los que viven en los altos. Pero esto lo rompe piernas. Sí, sí. Antes de la ruta, de esta vez, no tengo que conseguirla. Cuidado con unos mil y pico, pero no has hecho grandes puentos. Es posible que en esta zona no seamos a varios coches, pero seamos a algún animal que cierre un ronco. Ahora vamos hacia la derecha, subiremos la ladera de la montaña que tenemos a nuestra derecha, casi de forma rectilínea. Ya. 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 Las cabras, ovejas, vacas, todo eso va limpiando y ayuda a que en caso de incendio no se propague. Aparte de que es lo primero que se seca y es como pólvora. Surprende muy rápido. Creo que nos van a quitar las pegatinas. ¿Es que paramos en las puentes de Guadalajara? ¡Hombre! ¡Claro! Vale. Yo agarre para arriba. Quizás podemos ir a la puente de Guadalajara y ya podemos llenar. Vale. Llenamos y ya tenemos agua para llegar a la curva, por lo menos. Sí, sí. Esta curva es la que da cocinado. Exacto. Bueno, aquí ya. Sí. Sí. Coronas para que os quiero. Para que os quiero no, para que os tengo. Cuando uno está en forma lo mueve todo. Pero cuando no lo está... ¡Vamos! 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 ¡Adresquisitando! ¡Vamos! 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 Sí, comentábamos, pues eso, prácticamente rectilíneos, por esta ladera de la montaña, nos va a dar unas vistas muy bonitas en la parte derecha. Madre mía, como aprietan las mujeres, vamos a dejarla, vamos a dejarla, ¡ay, se anima, eh! Sí, 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 bueno, si sale contigo a entrenar, seguro, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, como suelen ser ir solas con chicos, no se dan cuenta del nivel real que tienen, con respeto a chicas, y luego se juntan con chicas y es cuando se dan, ¿sabes? ¿se dan cuenta de ello? No, está, ya no está muy fuerte. Abajo. Si llegamos, los cortes, cuando nos seguimos el trail, me acuerdo que son un poquito de lesiones, pero, claro, a base de... Bueno, aquí vemos una recta que parece que no acaba, muy bonita, eso sí. Ya, un poco más de kilómetro y medio para coronar. Yo creo que ya voy a meterlo todo, madre mía. Ya os digo, mantenido aquí, por encima de los dos dígitos. Vamos. 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 Veamos. Ya, estoy pensando que igual, que el cartel, el cubillo esté en ese lado, como está justo el límite provincial, ¿sabes? Igual lo pusieron los de Teruel, y dijeron, pues como llego hasta aquí lo pongo aquí. Bueno, empieza a salir el solecito Pero mal que nos da sombras Que estamos cerca de coronar Si hubiéramos tenido sol desde el inicio Con la humedad que hay A veces la duración de un puerto No está en sus números Sino en las condiciones en las que lo subes Muy arriba llegamos Las vistas a la derecha Son espectaculares En la carretera por bajo Donde estábamos transitando hace un rato Oh yeah Este kilómetro era el más duro Ya al final suaviza un poquito Pero solo un poquito No hay engaña porque Hasta arriba Sí, sí, sí Pero la caseta forestal ya se ve mucho más cerca Como veis Pues el asfalto en esta última parte Bastante buen estado El aire pues que nos salió viva un poquito Sí, sí, sí Sí, sí Con el oro hay que llevarse bien No acordarnos mucho de cuando viene de cara Claro, claro Los mejores tiempos de estraba Siempre con aire en contra Bueno, siempre depende como se lo tome cada uno Bueno, todas las cosas Siempre que se le sepa dar un uso Adecuado y correcto Son positivas Y hay que ser consciente en estraba Que nunca puedes competir No siempre puedes estar compitiendo contra ti mismo Que mejorar tu mejor tiempo Solo lo puedes hacer cada vez una vez Y cada vez que lo consigues lo pones más difícil ¿Sabes? O sea que Exacto Y luego saber con quién te comparas Claro, pero A ver con la edad Recordamos ciertas cosas En cualquier faceta de la vida En el deporte también Y ahora Pues tengo un poquito más fondo Sí, pero cuando tienes 25 Eres más explosivo De fondo es de abuelos Por supuesto Siempre quieras ir por lo bueno Eso porque Está oliendo calaver Bueno, creo que En el cubillo estará lloviendo en este momento Por la niebla que se ve Pues hemos librado Y parece que suaviza un poco ¡Qué vistas, eh! Son vistas Que te has ganado tú Con tu propio esfuerzo, eh Puedes venir a verlas en moto O en coche Pero no es lo mismo, eh Muchísimas para mí ¿De taba? O en la schnell Es en la radio que… Aquí está ahí, pero sí Sí ¿Qué? Sí Sí No, como en la tarde No, como en la calle No, como en la terana Sí ¡Gracias! De la tarde No, como en la tarde Mira, No, como en la tarde masters Bueno pues Si Kike dice que estamos llegando Pues toca lo que toca Ir despidiéndonos de todos vosotros Esperando Que os haya gustado el vídeo De esta bonita ascensión Recordaros que podéis suscribiros al canal Y recibir automáticamente Las novedades que vamos poniendo Darle al me gusta Si así ha sido Y dejarnos algún comentario Si lo creéis oportuno También si quieres consultar El listado de vídeos publicados Aparte de Youtube Puedes verlo en la página web De Todo Ciclismo Radio En el apartado de puertos En 360 grados Vamos despidiendo Y agradeciendo a Kike Parbuena Su compañía En esta ascensión Vemos el cartel 1790 Tiene un pase Y nada Una hora Clavada La verdad es que Se ha subido un buen ritmo No me lo creo ni yo Y eso Es lo tranquilo Y yo Estaba a hablar Y aquí Corona Damos por finalizada Lo que es la ascensión Y ya Nos vemos en la próxima Así que nos despedimos Chao Como ya sabéis De la forma que más nos gusta Deseando que seáis muy felices Hasta la próxima Deseando que más nos gusta